¡Suscríbete al canal! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pintando nuestros pies, su sombra es Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pintando nuestros pies, su sombra es Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ofrecemos la Eucaristía de este día por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva, por la salud de Santina del Carmen Arellano, por la salud de Jenny, por Ducía Sierra Morina y por todos los enfermos del mundo. Ofrecemos la Eucaristía por el eterno descanso de todas las benditas almas, por el presbítero Steven Jarney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Fray Néstor Rivera, María Duque en su quinto día, Jesús Enrique Buenaño, Domitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, por todas las almas del Purgatorio, Las Bernis, Vega Román, Alberto Sierra Molina, Nelson Molina, Mercedes Guadalupe, Roa, Gladys, Elena, Ana María García, Manuel Pérez, todas las benditas almas, por los que nos siguen por la radio, por las redes, por cada ser humano, por la paz del mundo y la conversión de la humanidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios con humildad nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, con bondad la súplica de tu pueblo y concédenos luz para conocer tu voluntad y fortaleza para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hico, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y he Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. Había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Quiz. Era de gran valor. Señor, tenía un hijo llamado Saúl, joven y de buena presencia. Entre los israelitas no había nadie más apuesto que él. Era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro. Un día se le perdieron las burras a Quiz y éste le dijo a su hijo Saúl, toma contigo a uno de los criados y vete a buscar las burras. Recorrieron los montes de Efraín y la región de Saliza, pero no las encontraron. Atravesaron el territorio de Esaalín y no estaban allí. Después la tierra de Benjamín y tampoco las hallaron. Entonces se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel, el hombre de Dios. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, Este es el hombre de quien te he hablado. Él gobernará a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel, que se encontraba en la puerta de la ciudad, y le dijo, Indícame, por favor, dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió, Yo soy el vidente. Súbele delante de mí al lugar sagrado y quédate a cenar conmigo. Mañana temprano te despediré después de decirte todo lo que está en tu corazón. Al día siguiente, muy temprano, Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después lo besó y le dijo, El Señor te ha ungido como jefe de Israel, su pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Palabra de Dios. De tu poder, Señor, se alegra el rey. De tu poder, Señor, se alegra el rey. De tu poder, Señor, se alegra el rey. Se alegra con el triunfo que le has dado. Le otorgaste lo que él tanto anhelaba. No rechazaste el ruego de sus labios. De tu poder, Señor, se alegra el rey. Lo colmaste, Señor, lo colmaste, Señor, lo colmaste, Señor, de bendiciones. Con oro has coronado su cabeza. La vida te pidió, tú se la diste. Una vida por siglos duradera. De tu poder, Señor, se alegra el rey. Tu victoria, Señor, le ha dado fama. Lo has cubierto de gloria y de grandeza. Sin cesar, le concedes tus favores. Y lo colmas de gozo en tu presencia. De tu poder, Señor, se alegra el rey. De tu poder, Señor, se alegra el rey. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. Es un fuego que arranca llamaradas. Sacude mis desiertos, me invita a caminar. Es un fuego que arrasa llamaradas. Sacude mis desiertos, me invita a caminar. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, lectura del santo evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, lo vio, le vi, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa del vi, Muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que los seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces de tu Espíritu Santo. Concédenos a borear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo, nuestro Señor. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pueden sentarse un momento. Durante estos días, esta primera semana del tiempo ordinario, hemos venido escuchando la palabra del profeta Samuel y es para nosotros algo que nos ayuda mucho a ver la grandeza de Dios en medio de su pueblo. Dios tiene poder hasta para resucitar muertos. La gracia no viene del hombre, sino la gracia viene del Señor. Por eso, todos nosotros, todos los días, debemos pedirle a Dios el aumento de la gracia que nos ayude a ir creciendo en las cosas suyas, mas no tanto en las cosas del mundo. Escuchábamos como la madre de Samuel, Ana, fue allí a la casa de Leví al templo y como oraba en su corazón, como oraba en su alma, incluso como Leví pensaba que estaba embriagada, estaba borracha y le dijo que se retirara y sin embargo ella le dijo no he probado licor alguno, no he ofendido al Señor en este pecado. Solo he pedido a Dios y he ofrecido una promesa a Dios que le concediera el regalo de un hijo. Ciertamente Dios le concedió a Ana, su esposo, estuvo con ella, Ana quedó embarazada y tuvo a Samuel, a este gran hombre, a este gran profeta, que anuncia y denuncia la palabra de Dios. Hoy nos encontramos a Samuel allí, en este misterio al día siguiente, vea Dios, sabe lo que hace, Dios llama al que Dios quiere, Dios le da la vida a los que, a lo que Él quiere y ciertamente elige aquellos que le van a ser presente en medio de la humanidad. Al día siguiente, muy temprano, Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Samuel es elegido por Dios para ungir a este rey de su pueblo. Después lo besó y le dijo, el Señor te ha ungido como jefe de Israel, su pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que lo rodean. El misterio de Dios, la gracia del Señor en medio de su pueblo. Hoy nos encontramos nosotros con la imagen de Jesús que ha venido a rescatar y a levantar al hombre caído. Dios no ha venido a sanar lo que está sano y no ha venido a curar lo que está sano. Dios ha venido por usted y Dios ha venido por mí que somos pecadores. el vino por el hombre caído lo dice bien hoy la maldad siempre reina en el corazón del hombre. Vea que los fariseos estaban pendientes de Jesús para criticarlo para condenarlo para sacarlo del camino para llevarlo a la muerte por qué los pecadores y las prostitutas por qué esta gente come con Jesús si si es el hijo de Dios y se dice lo que es el hijo del Dios vivo Dios puro y santo por qué come con ellos Jesús ama de corazón al sincero aquellos más sinceros Dios él mismo lo dice en la persona en su palabra todos los pecados serán perdonados hasta el más horrendo para eso he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia pero algo que le repugna a Jesús es la persecución algo que le repugna a Jesús en su corazón es como el diablo andaba detrás de él detrás de los fariseos haciéndole la vida imposible vea que siempre estaban expiándolo siempre estaban buscando como criticarlo como apartarlo del camino y se encargaron si luego de llevarlo a la cruz buscaron la forma de sacarlo del camino y crucificar al mismo Dios pero Jesús es claro les habla claro aquellos fariseos aquella gente hipócrita y falsa donde el Señor le dice no he venido a llamar a los sanos sino a los enfermos no he venido a llamar santos sino a pecadores por eso mi padre me ha enviado a red y media quita la maldición que pesaba sobre la tierra vemos nosotros para usted y para mí son palabras de esperanza son palabras de vida usted y yo que muchas veces caemos en el pecado abrirle el corazón a Dios tal cual y como somos sin hipocresía y sin falsedad como aquellos pariseos que estaban allí pendientes del Señor no para ayudarlo sino para condenarle para juzgarlo para criticarlo no he venido a rescatar sino he venido a quitar la culpa he venido a liberar al mundo de la maldición de donde el mundo había caído pedimos a Dios en este día nos ayude también a nosotros a ser mansos a ser sencillo de corazón a no caer en el fariseísmo en la condenación sino sencillamente como aquellos publicanos como aquellos perdón como aquella gente o aquella gente humilde aquellos pecadores publicanos porque vea esa parte de invitación de Jesús en esta casa de Mateo donde él hace una fiesta una comida comparte con la gente con que él había venido a rescatarle de las garras del demonio ojalá Dios y yo esté en esa lista también que me sienta muy amado del Señor me sienta perdonado del Señor me sienta en su pueda sentarme en su mesa compartir con él y acercarme siempre al misterio del perdón al misterio del Dios vivo dichoso el hombre y dichosa la mujer que confían en el Señor por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales por las personas que vienen a orar en la casa de oración Virgen María de Jerusalén por el Señor por Vladimir por su esposa por sus hijos por los que trabajan en la radio y las redes sociales para que el Espíritu Santo los asista y sean voz de Dios en medio de la humanidad por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo por la paz de Israel en Jerusalén por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva por la salud de Santina del Carmen Arellano por Lucía Sierra Molina por Jenny que fue operada en el día de hoy por el eterno descanso de todas las benditas almas del purgatorio por el presbítero Steven Jarney Monseñor Raúl Méndez Moncada Fray Néstor Rivera María Duque Quinto Día de su novenario Jesús Enrique Buenaño Domitila del Carmen Pérez Pío León Quintero por todas las benditas almas del purgatorio Mercedes Guadalupe Gladys Elena Las Bernis Vega Román Alberto Sierra Molina Nelson Molina pedimos también por María García Manuel Pérez y por todos los fieles difuntos roguemos al Señor escucha Señor la oración de este pueblo tuyo tú que vives y reina por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes Señor danos sacerdotes santos Señor danos muchos sacerdotes santos Señor danos religiosas y religiosos santos Señor danos familias santas Señor danos la paz Señor bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos Él será para nosotros son ofrendas son ofrendas que serán son ofrendas son ofrendas de amor Bendito seas Señor, Dios del universo por este vino Fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas Dios Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre Señor Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor el sacrificio que vamos a ofrecerte y por sus méritos Escucha nuestras filiales oraciones y santifica toda nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro A quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos El cual siendo Dios se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas Y así constituido Señor del Universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo Santo, Santo Dios Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos de estrellas, el cielo y la tierra, de su gloria, oh sana. Oh sana, 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 oh Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tome mi coma en todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted, Señor. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Prevítero Steven Carney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Fray Néstor Rivera, María Duque, quinto día de su novenario, Jesús Enrique Buenaño, Domitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernia, Ana María García, Mercedes Guadalupe Gladys, Elena, por todas las benditas almas, por las Bernia Vega Román Alberto Sierra Molina Nelson Molina, de todos los que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de los que han muerto en tu misericordia, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de toda la humanidad, de todos nosotros que somos pecadores. Acuérdate, Señor, que viniste no por los sanos, sino por nosotros los enfermos. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, bajo la vocación de Jerusalén, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador. Siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos damos como familia, hermanos, el saludo de la paz. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, me has seducido. Señor, con tu mirada, me has amado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirme. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirme. Me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor. Amén. 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 por todos los fieles difuntos, para que el Señor sea misericordioso con todos. Su sangre derramada en la cruz les perdone y les purifique sus pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Oremos, a quienes has alimentado con tus sacramentos, concedere Dios Todopoderoso, servirte con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues sólo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial, princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía, dame tu santa bendición, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me dices, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.